Hola que tal, muy buenas tardes, saludándolos nuevamente desde aquí de Alamo Beefmaster presentándoles este lote de cerros de destete, de líneas también muy clásicas en el Beefmaster como lo es Yukon, Firecracker, Fabulous Las Vegas, L2 Crimson, vean la uniformidad aquí de los animales con buena conformación, buen desplazamiento, con una capa variada de colores, ahí mostrando que el Beefmaster no tiene tonalidad, los dejamos para que los disfruten, saludos y y y y y y y